Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Peter Manjarrés está de luto, murió uno de sus más grandes amores. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Peter Manjarrés recibió en la madrugada del 1 de marzo la triste noticia de que su madre, la señora Imelda Romero, falleció por cuenta del cáncer de colón que padecía. Esta enfermedad, que la aquejaba desde hace tiempo, en semanas recientes la llevó a estar internada en el Instituto Cardiovascular del César, ubicada en la ciudad de Valledupar. De hecho, el cantante Vallenato comentó hace algunos días que se vio obligado a adelantar sus presentaciones en el Carnaval de Barranquilla, para así irse a acompañar a su madre porque estaba más enferma de lo habitual. Y aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre la muerte de su madre, fue Tata de Serra, su esposa, quien dejó un corto mensaje a través de redes sociales en el que, además, nombró a sus hijas. Descanse en paz, suegra. Dios la tenga en su reino. Fue ejemplo de lucha y fuerza, por eso siempre va a estar en nuestros corazones. Nos duele el alma. Aquí la recordaremos siempre. Su pechishmeche le manda a preguntar si alcanzó a comer y si se tomó la pastilla. Nana me preguntó que si ya está con papá Dios y Vale está muy triste con su partida. Que sea el angelito de ellas y que desde el cielo las mire con esos mismos ojitos con que las vio la última vez. Faltó que contáramos juntas nuestra historia. La amamos mucho. Gracias por enseñarnos tanto, escribió la pareja de Kiro Manjarres. De igual manera, desde la organización del Festival Vallenato se le enviaron palabras de apoyo al intérprete de 48 años, uno de los mayores exponentes del género. Nuestras más sinceras condolencias a Kiro Manjarres por el fallecimiento de Imelda Romero Porto, su señora madre. Un abrazo y toda nuestra solidaridad al cantante y a toda su familia en este duro momento. Que descanse en paz, se lee a través de una publicación que hicieron en Twitter. Incluso, el periodista Arturo Alfaro mostró que en la sesión de este miércoles de la Asamblea Departamental del Cesar se guardó un minuto de silencio por la muerte de la madre de Kiro Manjarres. La molestia de Kiro Manjarres con colegas que no le ayudaron. El cantante Vallenato presentó en el ya tradicional parrandón Vallenato del Carnaval de Barranquilla el lunes 20 de febrero. Allí tuvo la oportunidad de interpretar ante el público barranquillero no solo sus grandes éxitos sino su más reciente producción Pedro, del 2022. Sin embargo, no todo salió como el artista esperaba ese día. El motivo es que Manjarres necesitaba presentarse de primero en la programación que incluyó a Ana del Castillo, Diego Daza, Poncho Zuleta, La Banda del Cinco, Beto Zabaleta, Oscar Gamarra, Farid Ortiz, Churo Díaz y Hélder Dayan Díaz, pues necesitaba trasladarse en breve a la ciudad de Valledupar para visitar a su mamá. De acuerdo con el portal especializado del género blog Vallenato, Kiro Manjarres y su equipo le pidieron a uno de los primeros artistas en la lista del evento que intercambiara su lugar con él por su situación personal. Sin embargo, ésta se habría negado. Cuando subió al escenario para cumplir con su compromiso, manifestó su molestia frente a lo ocurrido tras mamalinas en un video recogido por la misma fuente. ¿Quieres más contenido como éste? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la faráfila.